¿Qué es la vida? 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 ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son ¿Qué es la vida? 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 ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son ¿Qué es la vida? 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 Gracias.